Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más en GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros en una sesión Por invitación en el que estoy solo Porque la verdad es que no me hace falta nadie más Y no quería entrar a una pública porque empezarían todos A joder como siempre Y persiguiéndome y disparándome y pidiéndome dinero Y pidiéndome de todo Así que lo que quería enseñaros es unas mapas secretos Que están en el GTA Muchos de vosotros vais a preguntar Oye lleva menos llanto, lleva más tal sitio Y supuestamente no se puede, pero si se puede Si se puede hacer Vosotros habéis sacado la idea Seguramente de vídeos o por ahí O de gente que ha dicho que ha ido Y en realidad si se puede pensar que es muy complicado Es muy difícil hacerlo Y yo he estado investigando por los foros Y todo eso Al final he encontrado una página web alemana Creo que era O yo que se, hablaba muy raro Utilice el traductor Y supe las maneras de hacer Aparecer los sitios Para que podáis verlo Lo que pasa es que tenéis que hacerlo vosotros O sea, si vosotros traéis conmigo la sesión Y entráis tres, por ejemplo Y uno de ellos hace el truco Y los otros no Los otros no verían el mapa de Nordjanto Y el que hace el truco sí Así que solamente lo vería Quien haga el truco, ¿de acuerdo? Así que primero vamos a ir al Nordjanto Os voy a explicar el truco Este es uno de los más sencillitos Nordjanto aparecería Seguramente no Aparecería aquí Por esta zona aproximadamente Del mapa Ahora mismo Si mirando para allá No se ve nada Pero deberían de verse ya las montañas En el caso de que ya aparezca Bueno, lo que tenéis que hacer Es, si sois hackers Bueno, los hackers no hace falta Yo me voy a poner mortal Que es lo que tengo que hacer Y una de las cosas Lo que hay que hacer es Coger el titán Sobrevolar un poco La zona del alrededor Y después tienes que intentar Aterrizar Bueno, aterrizar Tienes que intentar Meter el avión aquí En el mismo hangar Pero boca abajo Y vosotros no tenéis que estrenar el avión O sea, esto va a ser lo difícil Así que voy a ponerme manos a la obra A ver qué tal me sale Muy escorado Boco abajo Vamos, vamos Vamos Salta Salta hijo Salta hijo Ahora Bien, bien, bien Ahora Vale, pues Supuestamente ahora Ahora cuando yo reaparezca Debería de aparecer Ahora debería de aparecer A ver, aparezco aquí Como siempre Aparezco aquí Ahora debería de aparecer Norjanton Me voy a teletransportar Al sitio salvado Uy, pues no No aparecen los llantos Sí, sí Se ven unas manchitas por ahí No sé yo si me habrá funcionado Vamos a verlo Vamos a llevarnos el avión A ver A ver si ha funcionado Vamos a ver Joder, despega ya Cojones No voy a hacer ningún corte Para que no digáis Que he cortado He hecho trampa Esa historia Despega ya No, las ruedas las voy a dejar afuera Porque yo tenía que talizar Si aparece Veis ya Por ahí Se aprecian Las montañas Esto no lo vería nadie Que esté en mi sesión A menos que haya hecho el truco El truco funciona Para que se vea Antes ya Ya habiais comprobado Que no se veía nada Ahora sí se ve Voy a poner el inmortal Para no morir Aquí ya se ve la calle Las casas El cementerio El puente Donde se ve El alienígena Bueno, voy a salirme aquí Voy a quedar en el cementerio Y nada Aquí tenéis Norjanton Estoy de pie No me caigo Y estoy pisando la ciudad Así que chavales Ahora vamos a pasar Al siguiente mapa oculto Bueno chavales Pues el segundo sitio Que vamos a ver También de los más facilitos Vamos Bueno, creo que son todos fáciles Todavía vemos ahí En las montañas De Norjanton Que la verdad Es que no sé Como se quita Eso ya No sé Supongo que será cambiado De mi sesión O algo así Vamos a ir a ver El portaaviones ¿Vale? El portaaviones Es muy sencillo Yo no traduje bien El texto De lo que había que hacer Y morí un montón De veces Antes de conseguirlo Y no había manera Y luego me di cuenta De que había que hacer Lo que os voy a decir aquí Aquí en esta parte del mapa Como podéis ver Aquí Creo que es la parte De Marywater Os metéis por aquí Y yo no hacía más Que en las instrucciones Ponía que había que morir En la lancha Pero metido aquí Pero es que resulta Que por más que morían No ocurría nada Y lo que yo hago Es saltar Desde estas plataformas Hasta la lancha Lanzando una granada Y me salió Por fin El mapa Del Del portaaviones Lo que pasa Que lo malo Que tiene esto Es que se mueve La lancha siempre Aunque la deje quieta Se mueve Así que lo vamos a dejar A ver si se puede dejar Quedar quietecita Bueno Como se me mueve mucho A tomar por culo Lo voy a pegar aquí Y voy a saltar desde arriba Aquí Ahí va Vamos a pasar A la escalerilla Vamos arriba Muchachos A ver si estos gilipollas No me disparan Vamos a lanzar Una granada Salto aquí Muero Y debería aparecer Ahora mismo El portaaviones Ahora vamos a comprobarlo Bueno chavales Puedo ahora estar cargando Aquí Después de haber muerto A ver A ver donde aparezco Aparezco aquí Aparecerá aquí De haber muerto En el mapa Y creo que viene gente Para acá Me van a matar Así que voy a poner El inmortal Ahí va Ya no van a poder Venía por mí Los de Marrywater Este como se llama Así que chavales Vamos a ver Si ha funcionado El Portaviones Creo que estaba Debajo del Norjanto Así que como Mi barca explotó Lo que voy a hacer Es voy a ir A lo loco Con el Cámara libre A ver si me acuerdo Estaba aquí A ver si lo veo Y si no Pues tendré Ahí está Como podéis ver Allí se ve algo Yo pensaba que no iba a ver Pero lo he visto Está debajo del Norjanto Aquí está Aquí está A ver si se mueve Ahí va Este es el Portaviones Ya podéis Comprobar Que es de los sencillitos De hacer No es muy rebuscado Podéis entrar Por dentro O sea Es genial Es genial El portaaviones Está muy completo Y muy detallado Así que chavales Vamos a pasar Al tercer mapa Oculto Del GTA Bueno chavales Pues vamos a pasar Al siguiente mapa oculto Que es El del hospital El del hospital destruido Eso lo habéis oído Muchas veces Seguramente Si habéis buscado Por el vídeo Que había un truco Que se Habéis que colocar Un vehículo En la puerta Saltar por la puerta En fin Eso ya lo parchearon Ya no funciona Hay que coger un avión Cualquiera Irse por la parte De atrás del hospital Que es ese coloradito Que está ahí Destruirlo Contra una ventana Creo que es la tercera Voy a intentarlo A ver Ahí va Y ahora Reapareceréis Me parece que no lo he conseguido Lo voy a comprobar A ver La tercera planta Es la que hay que destruir Aquí A ver si se ha destruido Sí creo que sí Lo voy a comprobar A ver Primera Segunda Y tercera Como podéis ver Me ha salido bien Ahí va Se ha destruido ¿Veis? Está destruida Las demás no Esa se destruye Hay que subir arriba Y atravesar esa ventana Eso es lo malo Que no sé cómo hacerlo Sin trucos No sé si Saltar en paracaídas O algo Lo voy a intentar A ver Ahí está mi avión Pobrecito Pobrecito mi avión Pobrecito Pobrecito mi avión Y lo que voy a hacer Es saltar en paracaídas Voy a A coger Bueno Cogéis vosotros un helicóptero Y saltáis en paracaídas Vosotros con los huevos Saltáis en paracaídas Vosotros Como podáis Y saltáis ahí arriba Vale Yo lo voy a subir Con mi cámara libre Aquí Lo he puesto a baja velocidad Caes por aquí Qué guapo Dío Esto yo Que no lo he visto Casi nunca Lo he visto nada más que una vez Esta es la segunda vez Que lo veo El avión lo estrelláis aquí No funciona Si disparáis misiles Vale No sé por qué Pero funciona solamente Con un avión Ya digo Que no funcionaba Bombazos Y aquí dentro Lo que se ve es esto Que supongo Que si no lo bombardeáis Desde fuera Creo que no se ve nada No sé Lo que sé Si se vería algo No En la tercera planta Podéis ver aquí Un hospital Que parece que está Destruido o algo No sé Eso será alguna misión De esta del modo campaña Aquí se puede entrar Aquí hay alguien Haciendo pipí Y bueno Es bastante grande Yo lo estuve investigando Ahí es caerás para abajo Caerás para arriba Está muy guapo Muy guapo Es una tienda Y bueno Pues lo que vamos a dejar aquí De momento esto Y vamos a pasar Al siguiente sitio Bueno chicos y chicas Ahora vamos a entrar En la morgue Está justo al lado Del hospital general Este que se ve allí De emergencia Ubicado en esta zona Exacta del mapa Yo creo que está El hospital aquí Al lado del puticlub Por si algún vejete Muere aquí De infarto Pues ya tiene el hospital Aquí cerca Así que Este es fácil También Yo creo que en realidad Son todos fáciles Pero en parte Son difíciles Teneis que iros A esta zona Del edificio este Que está justo detrás De la puerta principal Y Yo lo he probado de noche Y no funciona Así que tendrá que ser de día A lo mejor es de día Con el cielo despejado No lo sé Lo he rebujado Que yo sé que es de día Con el cielo despejado Funciona seguro Teneis que iros A la caja esta De electricidad Coger la escopeta De francotirador Apuntar así de cerca Disparar Y nada más que dispareis Ya apareceréis justo dentro Pues no era esta He fallado Será esta Vamos a probar con esta A ver A ver A ver Probamos un disparar A ver Disparamos así Y ahora Desaparece No Ahí está Está el disparo ahí Y Y estamos dentro De la morgue No sé que tendrá Esto de esto Es que no lo he visto Mucho que digamos Lo he visto más que una vez Aquí es donde se preparan Los muertos Mira aquí hay una ventana Que se ve en la calle No sé si se podrá romper A ver Vamos a probar No Cristal antibalas Así que Esta es la morgue Aquí hay escaleras para abajo A ver Vamos a tirarnos Toma Buenos tíos Me he dado Ya digo que si no Vamos a funcionar Pues es porque Tiene que ser de día El cielo despejado Y cosas así Hacerlo exactamente Como lo hago yo Y así seguro que saldrá Aquí se preparan Se preparan los cadáveres Y toda la historia Así que chavales Vamos a pasar Al siguiente mapa oculto Bueno chavales Pues ahora vamos a entrar En la granja De los pollos Esto está ubicado Aquí arriba Del todo el mapa La parte izquierda Por aquí Es una zona Que yo frecuento mucho Para huir de la gente Acordaros que está Por aquí más o menos Y lo que hay que hacer Es coger un camión Con carga Que es lo que le gusta A mi amigo Y atropellar A todo este montón De gente Que hay ahí Todos fumando Y esos son A unos asquerosos Unos guarros Tiene que ser con un camión ¿Vale? Porque yo me ha dado Por probar otras cosas Me ha dado por probar Coches Y cosas Joder Y no ha funcionado ¿Vale? Y con eso se abre La puerta principal De la granja Y dentro pues se ven Los pollos Y toda la historia Así que vamos a buscar Un camión que haya por aquí Y nos vamos a dirigir A entrar por la puerta Principal De la granja De los pollos Y creo que además Se ven las gallinas vivas Y todo Lo que no he probado Ha sido Lo que no he probado Ha sido dispararle Si muere o no A ver Si aparece Creo que siempre hay un camión O casi siempre Seguramente ahora Lo intentaré probar Y no habrá Allí en el En la gasolinera Suele haber un camión Siempre A ver Pues no Se ve que hoy no hay camión Que tendremos que esperar Que aparezca por aquí uno Pero yo para enseñaros el vídeo Para no esperar No si verás Para no esperar Voy a hacer aparecer uno Y ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está abierto por aquí Por el lado Voy a hacer aparecer uno Porque si no Se me van a escapar Las tías que están ahí trabajando Vale Pues ya tenemos camión Vamos a pillar A las tipas Que están allí trabajando Si no se han largado ya ¿Dónde era? Ya me he perdido Ah mira Ahora hay un camión Me cago Sale un camión Bueno es igual Ya tengo yo el mío Vale pues por aquí Tienen que estar las chavalas trabajando Ahí Vamos a atropellarla Ahí va Esto es lo malo que tiene Es que vosotros Vosotros para perseguir a la policía A mí no Claro Vale pues una vez que estén ahí Muertas Las que están en la esquina Nos bajamos del camión Y buscamos la La puerta principal Que yo la verdad Es que no me acuerdo Donde estaba Por aquí no es Aparecerá la puerta abierta Vale Esta no ha muerto Bueno no Esa no estaba allí antes Creo Así que vamos por aquí Aquí aparece la puerta abierta Como podéis ver Esta puerta sale siempre cerrada Y aquí están las gallinas Que están vivas A ver Vamos a comprobar que están vivas Se mueven ¿Ves? Se mueven un poquito Están muy mal hechas Pero se mueven Y suenan Se puede matar Que pena Bueno pues aquí aparece La fábrica Bueno la fábrica La granja de los pollos Y las gallinas Donde se pueden Se puede entrar Por aquí dentro Y bueno Uy Aquí no había entrado yo antes Esto no lo había visto yo Están todos ahí colgando Y eso Y aquí veis lo chulísimo que es Todo esto son misiones Supongo del Del modo campaña Yo no lo he visto Bueno pues nos vemos En el siguiente lugar Bueno chavales Pues ahora vamos a visitar El yate de las beaches Que Todo el mundo se cree que es de la play 4 Pero no Se puede ver en la play 3 Perfectamente Y lo que hay que hacer Es conseguir un barco Y viajar A lo más profundo Del mapa Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Y por supuesto Hay que morir Porque yo Hasta yo muero Así que vamos allá Vamos a ver Yo no tengo puesto El inmortal Vamos a conseguir Un barquito Muy bonito Una vez que Muramos Debería aparecer Por aquí creo Aquí ya Aquí ya está llegando Al final El barco No funciona más Y además Que se hunde y todo Y yo pues Tendré que ahogarme Una vez que me ahogue Saldré a Joder a ver si se ahoga ya De una puñeta la vez No suicidarlo ni nada Porque no Tiene que ser así A las cosas Es mejor hacerlas Es mejor hacerlas bien Y no empezar a decir Ah pues yo lo he probado De otra manera No funciona No O que me diga Es que no funciona No no Hacerlo igual Exactamente igual Que lo hago yo Toda la La fase La misión y todo Y así debería funcionar seguro Bueno aquí me estoy hundiendo Se me está agotando ya La energía de respiración A ver si se muerde Una puñetera vez Ya empieza a bajar energía Ya voy a empezar a morir Vamos ya estoy moriendo Que coño Y ya debería aparecer En la orilla supongo Y debería de salir El yate de las bitches A ver si sale con bitches Y todo Creo que allí algo se ve A ver Yo voy a ir con la cámara libre Pero vosotros vais a pie Supongo A ver No es piedra Vale pues aquí se ve El barco No ha aparecido Exactamente donde yo decía Uy Ha desaparecido No ha aparecido Vale pues Yo que pensaba Estaba después de la nodia Pero no estaba en este lado Pero bueno Es al lado de la ría Esta de aquí Esta Y nada Aquí está el barco Vamos a echarle un vistacito Vale aquí se ve Esto es lo que yo quería ver Yo pensaba Que no se iba a ver Pero si se ve Este es el cuadro de mandos La cabina principal Del yate Que está de la de guapo Si alguien me dice Si se puede manejar No se puede Yo lo digo al triángulo Y no hace nada Pero bueno Este es el yate de las bitches Bueno vamos a pasar Al siguiente mapa oculto Que a ver si también os gusta Bueno chavales Ya para último Vamos a entrar Dentro de una joyería Este truco Me ha costado muchísimo trabajo Este es muy difícil de hacer No se si me saldrá Así que si no me sale Yo simplemente os voy a enseñar Como se hace Y vosotros me direis Si os ha salido A mi no me sale casi nunca Bueno Me ha salido solamente dos veces Pero vamos Bueno Aquí casi me sale Lo que tiene que hacer Pero no es aquí Os tenéis que poner aquí En esta zona del aeropuerto Vale El caminito este Que está aquí Y tenéis que caminar Por la acera esta Pero por la zona Donde ya no hay edificio O sea por aquí Cuando os caigáis abajo Ahí ya veis aquí Que anda de una manera muy rara Cuando os caigáis Os caigáis No cagáis Cuando os caigáis A la zona de abajo Tenéis que suicidaros Para no perder la costumbre Y luego ya Seguire con la instrucción Bueno Yo lo que sé Es que si te caes Por aquí Te aparece La joyería Desde fuera Se ve por dentro Con gente Y todo Se ven las joyas Se ve Se ve todo Funciona todo Y luego Luego Hay que subirse A la azotea Y pegarse A una esquina De la pared Y solo Se empieza A resgadar Para abajo Hasta que aparece Dentro Pero Se ve que esto Hoy no Hoy no me ha funcionado Bueno Voy a Como no funciona No se No se cae Voy a Hacerlo mal Vale Ya sabéis Que tiene que ser Al lado del edificio Este tiene que ser Por allí No vale por aquí Porque por aquí No funciona Pero por lo menos Lo podréis ver Desde Desde fuera Que es lo que voy a hacer yo A ver si me caigo Por aquí abajo Para adentro Ahí 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 Y ahora me voy a pegar Bombazo Que no funciona Ahora 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 Vale Ya digo que no es así Tiene que ser Cuando caiga por abajo Desde más adelante Pero es que no me funciona Una vez se funciona Otra vez no Ahora si podremos ver La joyería Desde Desde fuera Pero no me funcionará El meterme dentro Esta Ahora Mira Como se puede ver Se puede ver La joyería Por dentro Lo que pasa Es que yo pensaba Que había gente Porque Si ahí está La dependienta A ver Machina O algo así Pero no me va a funcionar Lo de meterme dentro Que es Subiéndote A la azotea Que ahora mismo La verdad Es que no recuerdo Nuestra escalera Pero te subes Por ahí Hay una forma De subir Yo voy a subir A los burros A los hackers Hay una escalera Por aquí Por lo tanto Se tiene que subir Por algún lado Y una vez Que te subas Aquí arriba Aquí Hay una esquina Que es esta Se ve Se ve un filo raro Ya veis Hay un filo raro ¿Veis? Se ve Hay un filo blanco Extraño Y Se ve Ahora mismo Ve Se mueve Algo raro Ahí Y aquí En el filo este Os ponéis aquí Cubriéndose Así Y te empiezas A mover Para el lado Y Y aparece dentro Pero bueno Es así Por ahí te metes Y aparecería ¿Dónde vas? Chiquillo ¿Dónde vas? Uff Y aparecerías dentro Pero vamos Yo me voy a meter dentro Como Con mis trucos Y nada La joyería Con la dependienta Y toda la historia Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Ya digo que Muchos de los trucos Son muy difíciles de hacer Hay que hacerlos exactamente Igual Que como los pongo yo De día Sin llover Y toda la historia Todo exactamente igual Hacerlo exactamente igual Porque si Si hacéis algo diferente Pues Es posible que no funcione Yo seguía piedra de letra Todas las instrucciones Y algunos me costaron mucho trabajo Como el del North Janton Y todo eso Me costó muchísimo trabajo Y nada chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente video